Bueno, en este primer video vamos a hablar de personalidad y tono de marca. ¿Por qué es importante tener claro la personalidad de mi marca y el tono con el que vamos a hablar en las diferentes redes o mismo en el blog de mi sitio? Es importante porque hoy con la diversidad de canales digitales que existen a nuestra disposición, dentro de lo que es las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, etc. Así como en el propio sitio que tengamos de nuestra empresa o de nuestra marca, vamos a tener un blog donde vamos a generar contenidos. Es importantísimo tener súper clara la personalidad de mi marca. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar hablando en todos esos canales y tiene que ser esa comunicación coherente para que nuestra audiencia entienda y sepa quién está del otro lado hablándole. ¿Por qué es tan importante definir esta personalidad? Nosotros tenemos que entender que como marca nos vamos a meter en los lugares donde la audiencia, que nuestra audiencia por supuesto son todos humanos, están disfrutando y están consumiendo contenidos que no tienen nada que ver con nosotros y tampoco quieren que nosotros nos metamos en medio de su lugar o de su privacidad, donde ellos están viendo por ejemplo en redes sociales que hacen sus amigos, sus amigas, sus primos, sus primas, compañeros de trabajo. Entonces nosotros como marca vamos a meternos ahí en el medio, a hablarles y a tratar de venderles todo lo que nosotros hacemos. Cuando yo hablo de marcas, hablo de nuestra propia marca, de nuestros productos, de nuestros servicios. Entonces es muy importante entender en el entorno cómo nosotros nos vamos a entrometer en los medios donde ellos, nuestros usuarios, nuestra audiencia está haciendo otra cosa, no está esperando ver algo que nosotros queremos venir a imponerle o queremos venir a venderle. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es brindarles contenidos auténticos y relevantes para que ellos los consuman. Para todo esto, como vamos a hablar en los siguientes videos, vamos a encontrar temas y territorios para poder tener cosas en común y poder hablarle. Pero antes de todo eso tenemos que tener definida la personalidad. El objetivo principal de definir la personalidad de marca es humanizar nuestra marca. Nosotros tenemos que entender que del otro lado, en las redes, tenemos un humano. Y hagamos de cuenta de que esto es un humano, aunque sea un croquis. Y del otro lado tenemos a la marca. Vamos a hacer de cuenta que tienen mucha imaginación y esto es Nike. Entonces lo que pasa siempre es que tenemos una marca, que es un producto, un servicio, hablándole a un humano. Y lo que tiene que suceder acá es que tiene que parecer que hay dos humanos hablando entre sí. ¿Por qué? Porque cuando hay dos personas que entablan una conversación y que hablan de un mismo interés, es ahí donde se genera el engagement, el compromiso entre ellos. Entonces para nosotros transformar y humanizar a nuestra marca, tenemos que pensar en darle una personalidad. Entonces tendríamos que pensar, si mi marca fuese una persona, ¿cómo sería? ¿Sería simpática? ¿Tendría sentido del humor? ¿Sería una persona experimentada? ¿Sería una persona viajada? ¿Tendría un humor ácido? ¿Tendría un humor súper inocente? ¿Sería resolutivo? ¿Sería resolutiva? ¿Sería hombre? ¿Sería mujer? ¿No tendría género? ¿Qué edad tendría? Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder pensar y transformar a nuestra marca en un humano, en personificarla. El objetivo es para poder hacer esta humanización de la marca y poder entablar una conversación con nuestra audiencia, con nuestro Customer Methodology, como vieron en otros videos anteriormente, que se define a esta persona, que puede ser así o Customer Persona, ¿no? Donde vamos a tener a, por ejemplo, Laura, que tiene 27 años, que se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana a correr y que es amante del deporte y demás. Todo eso lo habremos trabajado en cuanto a nuestra audiencia. Ahora, Laura, ¿con quién va a hablar? ¿Va a hablar con una marca X o va a hablar con esta marca que tiene un cierto sentido del humor, que también es deportista, que también es resolutiva, que es muy activa, que tiene muchos amigos, etcétera, etcétera? Entonces, el esfuerzo y el trabajo que tenemos que hacer con nuestra marca es darle esa personalidad. Podemos hacernos un montón de preguntas sobre cómo sería nuestra marca para poder establecerla. Podemos buscar en internet y googlear cómo definir la personalidad de mi marca, preguntas para definir la personalidad de mi marca, y a partir de eso hacer este ejercicio de, en función a nuestro emprendimiento y la marca que creamos, poder darle esta personalidad. Y es importante porque una vez que hicimos el trabajo de entender, bueno, mi marca es una mujer que tiene 40 años, que es súper experimentada, viajada, que tiene un humor, un sentido del humor ácido, que es muy inteligente y demás. O sea, cuando nosotros logramos definir esa personalidad de marca, después lo que vamos a tener como consecuencia es un tono. Y ese tono lo vamos a utilizar para plasmarlo en nuestros contenidos. Si, por ejemplo, mi marca es irreverente, mis posteos en Instagram o en Twitter o en la red que esté presente, van a tener un cierto tono, justamente irreverente, ácido, desafiante. Ahora, sin embargo, si mi marca es, no sé, inteligente, resolutiva, sumisa, seguramente el tono de mis publicaciones va a ser otro. Pero no solamente las publicaciones que voy a hacer en redes sociales van a tener un tono relacionado con la marca, sino también cuando genere contenido en mi blog. ¿Cómo voy a hablar? Tengo que hablar de la manera adecuada a la personalidad de mi marca. Cuando voy a escribir un mail, cuando voy a hacer un email marketing, una campaña email marketing, y voy a generar un contenido a través del mail, ¿cómo va a ser el call to action para que mis clientes hagan clic y vayan al sitio a comprar un producto o a ver cierto contenido? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Le voy a decir, dale, hace clic y tenelo ahora? ¿O le voy a decir, por favor, haga clic y disfrute de este servicio hoy? Todo eso no es al azar. Todo lo que nosotros vemos de cómo se comunican las marcas con nosotros no es al azar. Todo tiene un protocolo de comunicación y de tono que está hecho en función a la personalidad de esa marca. Por eso les aconsejo que trabajen en definir la personalidad de sus emprendimientos, de su marca, de su producto, de su servicio, para que a partir de eso puedan definir y tener un camino a seguir en cuanto al tono en los diferentes canales sociales, en las diferentes redes, cuando generan un contenido para el blog de vuestro sitio, o cuando, por ejemplo, escriben notas o contenidos en email marketing. De esa manera vamos a tener un tono unificado en todos los canales digitales para que la audiencia pueda entender mejor quién está del otro lado hablándole y puedan acortar la distancia que existe entre una marca dura, rígida, fría, que está del otro lado contándoles lo buena que son y que le compren ahora porque son las mejores, o tener una marca hecha persona donde el tono va a ser por ahí más cercano, donde van a tener una relación de que no le está hablando una marca fría y distante, sino mucho más cercana. El camino es el desarrollo de la personalidad, la definición de los tonos en los diferentes canales, no es lo mismo cuando vamos a hablar, si por ejemplo tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook, quizás no hablamos de la misma manera en Twitter que en Facebook, aunque sea la misma persona y un tono cercano, quizás nos animamos a más cosas en Twitter y a menos en Facebook, entonces eso también es importante definirlo, es importante armar un protocolo de preguntas, de respuestas, de reacciones a los comentarios. Cuando alguien me pone algo lindo en las redes, ¿le voy a contestar con un emoji o le voy a hablar de una manera más seria? Cuando alguien pone algo malo, ¿le voy a contestar de una manera ácida como redoblando la apuesta o voy a contestar de una manera más tranquila, dirigiéndome con más respeto? Todo eso no tiene que ser al azar y no puede ser que una marca alguna vez responda o cuente algo de una manera irreverente y en otro sentido, en otra contestación o lo que sea, una manera más sumisa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener definido ese protocolo, ese tono de nuestra marca que es súper importante para tener una unidad de comunicación y para poder acercarnos a nuestra audiencia. Les aconsejo que trabajen mucho en esto, que investiguen lo que hacen las otras marcas, otras marcas grandes que por más que ustedes me digan, pará Diego, yo tengo un emprendimiento chiquitito, soy yo sola trabajando en esto y vos me pones de ejemplo a Coca-Cola o me pones de ejemplo a Netflix, que tiene un tono muy marcado, una personalidad muy marcada, o me pones de ejemplo a Manaos, que tiene otro tono y otra personalidad muy marcada. Ok, esto lo pueden utilizar para tener como referencia de cómo esas marcas tienen esta personalidad marcada y un tono también súper claro en todo lo que comunican y en todo lo que dicen. Entonces recuerden, el objetivo es definir la personalidad de la marca, eso les va a dar qué tono va a tener esa marca en los diferentes canales sociales y por lo tanto poder armar un pequeño protocolo de comunicación con su audiencia. De esta manera, cuando ustedes crezcan y dejen de hacerlo ustedes, que ojalá esto suceda y tengan que contratar por ejemplo a un community manager o alguien que genere contenido en su blog, ustedes le van a dar este protocolo, este sistema, donde la audiencia que está del otro lado no note que antes eras vos, la que publicaba todo, y que ahora vino un community manager o cinco community managers a generar contenido y hacerlo con el mismo tono y la misma personalidad porque ya trabajaste estratégicamente en eso. En el siguiente video vamos a ver qué territorios podemos generar para nuestros contenidos para entender a este humano que es el Customer Persona o el Persona Methodology como lo vieron ustedes, y a este otro humano que es la marca porque la humanizamos y le dimos una personalidad, qué pasa entre ellos dos para poder generar una relación y que ustedes como marca puedan generar contenido de interés irrelevante para la audiencia.